Muy bien, seguimos de viernes de alguna manera juntos, compartiendo, disfrutando este momento para pensar y para repensarnos en este arte de pensar. Hoy lo hacemos junto al filósofo Roberto Azar, que viene con un planteo complejo, vamos a decirlo. Así es, así es. Roberto, como para cerrar el viernes. ¿Cómo va, Robert? Hola, Robert. Buenas tardes, Julieta, Ezequiel. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien, fantástico y queriendo complicar un poquito este viernes. Sí, la verdad. Mirá, viene difícil la clase de hoy, Roberto. Parece por el título, por el título parece difícil, pero después se clarifica, en realidad es algo mucho más intuitivo de lo que parece. A ver, ¿la filosofía debería ser compartida? ¿Desde qué aspectos? ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué óptica, Roberto? En realidad, lo que me inspiró, Julieta, es que hoy voy a entrevistar a un colega que tiene una cuenta llamada Filosofía Compartida. Y, en realidad, la pregunta que uno me parece que se tendría que hacer es si se puede filosofar en soledad. Ah, mirá. Si uno puede... Vieron que hay una especie de prejuicio según el cual el filósofo está aislado del mundo y en soledad se pregunta cuestiones existenciales y que esa es la filosofía. Sin embargo, a esa visión tradicional yo le opondría una visión según la cual la filosofía necesariamente tiene que ser relacional, en este sentido compartida. ¿Por qué? Porque surge en Grecia, en la plaza pública, en el Ágora, a partir del diálogo. O sea, la filosofía es inherentemente dialógica. Y si uno piensa en la etimología de la palabra, dialogar significa razonar de a dos. Porque logos significa razón, entre muchas otras cosas, de a dos. O sea que necesariamente tiene que haber dos para que se produzca un diálogo. O sea que es necesario... El otro. El otro para esos puntos de vista diferentes, para esos razonamientos diferentes. No la burbuja de estar aislado. Ajá. Y allí es donde se enriquece el fundamento filosófico, Roberto. Sin lugar a dudas. De hecho, si uno tuviera que hablar del paradigma del filósofo, lo pondría, creo yo, en Sócrates. Y Sócrates tenía un método, al que llamaba mayéutica, que se basaba justamente en un diálogo. Él lo iba dirigiendo. Pero ese diálogo consistía en un intercambio y tenía dos etapas. En la primera etapa, que él llamaba refutativa o irónica, él le preguntaba a un supuesto especialista en un tema sobre la esencia de algo. Por ejemplo, se encontraba con un general en la plaza pública y le preguntaba, a ver usted que sabe tanto, ¿qué es la justicia? Y entonces el general ensayaba una definición de justicia que no era del todo apropiada. Decía, no, perdón, ¿qué es la valentía? Vamos a poner este ejemplo mejor, ya que el general va a hablar de la valentía. Entonces el general decía, ser valiente es no retroceder frente al enemigo. Y entonces ahí Sócrates le hacía notar lo insuficiente de la definición, porque le dice, bueno, pero mire que tal general en una batalla justamente retrocedió como estrategia de guerra. Y por otro lado, hay médicos que son valientes y en ellos no aplicaría esta definición, según la cual ser valiente es no retroceder en batalla. Lo que usted dio en todo caso sería un ejemplo de valentía. Hasta que finalmente el general reconocía que no sabía aquello que creía saber. Y entonces ahí venía la segunda etapa, que es la etapa propiamente constructiva, en la que Sócrates iba guiando al discípulo, en este caso al general, para que pueda proponer una definición universal y necesaria. Pero a esa definición se llegaba necesariamente del diálogo, no se llegaba de manera aislada. Tanto es así que en un diálogo cuenta Platón que un esclavo que supuestamente no tenía formación previa, con la guía de Sócrates logra resolver un complejo problema matemático, pero Sócrates no hace nada, simplemente lo guía. Y el esclavo que supuestamente no sabía matemática logra resolver un problema matemático complejo. Y todo esto es a través de la actividad dialógica, que para mí eso es la filosofía. Bueno, es muy interesante y muy profundo el planteo, porque es la base también de la sociedad para funcionar de esa manera, ¿no? Entonces podemos no concluir, pero podríamos, bueno, de alguna manera acentuar de que no hay nada absoluto. Por supuesto que no. De hecho, esa tesis, según la cual todo es relativo al punto de vista del observador, de quien juzga, se le suele atribuir a los sofistas. Y fíjate, Julieta, que para entender a qué se oponían los sofistas, hay que entender qué es lo que decía Sócrates. Y viceversa, para entender la postura de Sócrates hay que entender también lo que postulaban los sofistas. Y fíjate que entonces no se puede hacer una filosofía aislada. Uno no puede estudiar a los sofistas aisladamente y pensar por qué generó tanto revuelo en la época el relativismo, según el cual no había una justicia en sí, como creía Sócrates, sino que la justicia es relativa a cada situación particular. Es más, muchas veces se han atrevido a decir los sofistas que la justicia es relativa, o que la justicia, mejor dicho, la determina el más fuerte. Entonces es justo lo que más fuerte, lo cual es tremendo, pero tiene mucha vigencia en la actualidad. De hecho, los sofistas preparaban a la nueva clase política. Tras la crisis de la aristocracia, en el siglo V a.C., los sofistas eran los encargados de preparar a la nueva clase política. Entonces ahí hay un segundo sentido de por qué la filosofía debe ser relacional. Y tiene que ver con que no se puede estudiar aisladamente a un autor, aisladamente de su contexto histórico social, pero también aisladamente de aquellos filósofos a los que se opone o de los que se nutre. Porque también puede pasar, uno al leer a Platón necesariamente ve todas las influencias de Sócrates y no podés entender a Platón si no lo relacionás con Sócrates. Muy bien, no hay nada absoluto y allí también empezamos a encontrarnos con la relatividad de la verdad. La teoría famosa, claro, también. Exactamente. Cuando uno tiene la idea probablemente en algún momento de su vida de que hay una verdad absoluta, lo que en general se suele traducir en filosofía con mayúsculas, la verdad con mayúsculas, esa sería la verdad absoluta, universal, inmutable. Pero como seres humanos no podemos acceder a ella. Pero sin embargo, Roberto, es como que pasamos a veces... Perdón, perdón, terminé la idea después de Dios. No, no, la había terminado, Julieta, es eso, que a lo mejor si hay una verdad absoluta sería accesible a Dios, pero nosotros debemos conformarnos con verdades relativas. Pero bueno, al mismo tiempo es como que pasamos la vida, ¿no? Y en esta búsqueda de certezas y de verdades, ¿no? Claro, pero creo que igualmente no hay que resignarse y pensar que todo es lo mismo, porque el relativismo a veces se malinterpreta en el sentido de todo vale lo mismo. Como dice el siglo XX Kambalache, es todo lo mismo, ¿no? No, si uno defiende un realismo moderado, como por ejemplo el aristotélico, uno sabe que se puede acceder a ciertas verdades, siempre y cuando uno reconozca que esas verdades no son infalibles, que en algún momento pueden ser revisadas y mejoradas, pero de todas maneras las experiencias que vamos teniendo nos pueden conducir a algunas certezas, pero son certezas provisorias. ¿Sabes qué, Roberto? Ahí está la clave, me parece. Me voy al tema, no te quiero llevar a la política, pero me voy al tema de la famosa grieta, y allí hay verdades que confluyen, básicamente. Ya no me digas que la corrupción no es tan corrupta, no, no me digas. No, no, en los pensamientos. No, no, no. Fíjate que pasa mucho en Cámara de Diputados, en los senadores y demás. Eso está pasando. Cada uno piensa desde su verdad absoluta, ¿no? Pero no hay negociación. Es muy buena la relación que establece Ezequiel. De hecho, si uno ve una discusión política, lo que ve es un festival de lo que los sofistas llamaban, lo que hoy en día llamamos sofismas, porque es lo que los sofistas enseñaban en la plaza pública. Ellos cobraban por sus enseñanzas, pero básicamente ellos enseñaban a ganar en la discusión. No te enseñaban a buscar la verdad de la que Julieta hablaba, esa verdad absoluta. No, ellos te podían enseñar a vos a ganar hoy una discusión probando una tesis, y después a tu colega le enseñaban a ganar probando la tesis contraria a la tuya. Claro. De manera tal que lo que importaba no era tanto la verdad, sino más bien vencer en la discusión. Y está buenísimo también el tema de la grieta, eso daría para otra clase o para otra discusión aparte, porque en la constitución misma, me parece, de la Argentina ya está eso que se llamó luego la grieta, pero que podríamos llamar la división entre dos maneras de ver la realidad, entre dos maneras de constituir la identidad nacional, etc. Así que están muy buenas las relaciones que plantean, y nos llevan por varios caminos. Pero esa de la Cámara de Diputados me encantó porque se aplica a lo que los sofistas enseñaban, y que a Sócrates le ponía tan nervioso. Claro. Bueno, entonces el federalismo no es tan federal. Es todo relativo. Bueno, una crítica de Sarmiento a Rosas era el gobernador de Buenos Aires, por supuesto, y una crítica de Sarmiento es que en su gobierno lo que predominó, dice Sarmiento, fue el unitarismo. O sea, Rosas, que era el baluarte del federalismo, dice Sarmiento que en su gobierno fue unitario. Así que es una discusión que estaba en el siglo XIX y que hoy sigue estando presente en el imaginario, probablemente porque no se haya resuelto, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Es siempre súper interesante, Roberto, hablar con vos. La verdad, se nos empiezan a abrir puertas, pero para charlar un montón de tiempo. Bueno, agradecerte enormemente. Les agradezco mucho por el intercambio porque esto es filosofar. Por favor, vamos a contar entonces de la entrevista hasta que vas a hacer próximamente. Lo podemos ver en tu canal también. ¿Cuándo es hoy? ¿En tus redes, Roberto? Sí, claro. En vivo es hoy mismo a las 19 horas, pero después queda subida en mi cuenta que es arroba filo en un minuto. Así que la pueden ver cuando quieran. Supongo que va a quedar subida, si no hay ningún problema técnico, que espero que no lo haya. Hoy 19 horas. Exactamente. Muchísimas gracias. Estuve participando como público en algunas, son realmente súper interesantes. Sí, bueno, todo lo mejor. Abrazo grande. Vamos a estar allí. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Chau, chau. Un abrazo enorme. Gracias. Para vos también. Chau, chau.